Este miércoles 3 de mayo, esta es la información en Horacero.mx. Se desploma en casi 14% el valor de la producción de la industria en Veracruz. La entidad veracruzana ocupa el noveno lugar nacional en trabajo infantil. Este miércoles inicia la dispersión de recursos de la pensión para el bienestar. En Veracruz hay más de un millón de beneficiarios. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información apercibe a 17 sujetos obligados por no subir información a los portales de transparencia. Diputada local lanza un exhorto para fortalecer la educación inicial. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx.